¿Qué es la exposición de los espejos del alma? En este caso hemos querido traer 20 obras, dibujos y acuarelas que reflejan una de las características principales del romanticismo, que es la subjetividad. Entonces mostramos 20 subjetividades a través del género romántico por antonomasia, que es el paisaje que se empieza a considerar en esta época como un género en sí mismo y en el que se vuelca precisamente el yo, no solo del artista, sino también del propio espectador. Todos los dibujos vienen del Museo Kunstpalast en Düsseldorf. Originalmente, nuestro museo comenzó a colectar dibujos en el comienzo del siglo XX y se concentraron en el comienzo del siglo XIX. Este es uno de nuestros dibujos más viejos en las colecciones. 20 dibujos y cada uno de ellos está seleccionado por una razón muy concreta y tiene una importancia fundamental en el desarrollo del movimiento romántico desde los inicios que tocan casi con el siglo XVIII hasta el movimiento posterior que es el realismo y está jalonado por autores fundamentales, desde Caspar David Friedrich, que es quizá uno de los románticos más emblemáticos de todos los tiempos y también a su lado hemos puesto a su mejor amigo, que es además imagen de la exposición, un médico que se llamaba Carl Gustav Carus y que tuvo mucha relación primero con Friedrich y después con Goethe, el gran escritor. Se van colocando en la marca Lo que hacemos es que pise la marca, o sea, no dejar una distancia ni nada, pisa la marca. Entonces aquí hay que ir saltando donde hay una línea plata completa. ¿Os acordáis de ayer? Que podíais ir 5 centímetros arriba o 5 centímetros abajo. En esta serie lo mantenemos. Se nos ocurrió que la decoración de las paredes de la sala podía ser un dibujo mural realizado por un grupo de personas, realizado colectivamente. Se trataba obviamente de no restarle protagonismo a la obra expuesta, pero de ver qué significaba el paisaje en clave de arte contemporáneo. Apoyándonos en los ensayos de Rosenblum, enseguida llegamos a la abstracción americana y a algunos autores concretos. Y lo que hicimos fue una reducción drástica del motivo formal a esta vertical pura. La propuesta al final se definió a través de unas series geométricas de líneas verticales de distintas longitudes. Entonces esto nos parecía algo muy bonito, una especie de aleatoría controlada. En un proceso totalmente analógico de marcas en cintas métricas y de precisión con reglas de madera. En el que la ejecución ha sido además muy rápida y muy precisa. Oh, it looks fantastic. What I think is very interesting and very nice is that here you have the old drawings in a very modern setting. that the architect developed something which also takes up the German ideas of norm and the lines. and they really did a fantastic job to kind of melt both the new and the old. Tenemos que agradecerle a los estudiantes de bellas artes y de arquitectura que se han volcado con el museo. Para mí lo importante es que nosotros intentamos siempre acercar a la gente joven, a los chavales, el propio movimiento. Y creo que esta experiencia puede hacer en ellos y en todos aquellos a los que estos chavales les cuenten su experiencia, cómo viven en el museo. Es decir, cómo veían el museo antes de trabajar en él, porque bueno, han estado colaborando con nosotros, y cómo lo ven después, y qué ha supuesto esta experiencia para ellos. El romanticismo es, sobre todo, experiencia, una experiencia vital y me parece muy enriquecedor la iniciativa, ¿no? It's a small but wonderful choice, selection of works, I think, and it's perfect. I like this museum very much, and I think it's wonderful, it's very small, it's something for real amateurs. Esta exposición continúa la línea de exposiciones que hemos hecho en el Museo del Romanticismo, con la idea también de unir el mundo del arte más canónico histórico con el arte contemporáneo, a través de un happening que hemos realizado como fondo de exposición de este bonito gabinete de dibujos, en el que además también resalta la idea de dibujos alemanes, resalta la idea del dibujo como instrumento de los románticos de primera línea para llevar a cabo obras autónomas, y no simplemente dibujos preparatorios de cuadros. Podemos ver exquisitos dibujos de todos los artistas alemanes más reconocidos, y que además en España prácticamente no se conocen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!